Bueno, estamos escuchando entonces el tema Working Class Hero de Nenon Tenemos que ver de acuerdo a la intervalica de la melodía Sobre qué escala o qué sonidos de la escala menor serían los que está usando A Working Class Hero is something to be They hurt you at home and they hit you at school They hate you if you're clever and they despise a fool Until you're so fucking crazy you can't follow their rules A Working Class Hero is something to be A Working Class Hero is something to be Bueno, muy bien. Entonces, de acuerdo a lo que... De acuerdo a lo que escuchamos, ¿sí? Vamos a ver si ahora podemos ver la partitura Bueno, entonces, de acuerdo a lo que vemos acá en la partitura Tenemos que, por la armadura de clave Vemos que no tiene ninguna alteración Los acordes que utiliza son la menor, sol, la menor Todo indicaría que está, por las notas que usa, que sin alteraciones estaría en la menor Podría estar en do, pero como el acorde sobre el cual reposa es la menor Uno entendería que es la menor y aparte Por cómo se escucha, uno escucha que la escala es menor Cuando vemos que pasa por el séptimo grado ¿Sí? El séptimo grado que utiliza es el séptimo bemol O sea, sería sol natural ¿No es así? Tanto en el acorde como cuando en la melodía Pasa por la nota sol La nota sol que está usando es sol natural No sol sostenido Como sería la sensible tonal en el caso de que Fuese una escala En la cual el séptimo está ascendido O sea que podemos decir que está sobre la escala O sobre la versión de la escala O está utilizando los sonidos De la escala menor, natural o antigua Ahora bien, si seguimos viendo los acordes Pasamos un poquitito más Vemos que por aquí sigue haciendo la menor, sol, la menor, sol Pero de repente por acá hace un re mayor ¿Y el acorde de re mayor qué notas tiene? Re, fa sostenido y la Fa sostenido y la Claro, pero acá en ningún momento Suena la nota en la melodía Fa sostenido ¿Sí? Entonces después vamos a ver qué pasa con este acorde Y por qué aparecería ahí Cuando en principio parecería que todo esto sería Una escala menor, antigua o natural Entonces acá estaríamos en el ejemplo De la escala de arriba ¿No? ¿Se llega a ver? ¿Sí? La escala natural Donde tenemos los sonidos ¿Sí? La, si, do, re, mi Fa natural Sol natural y la Y los acordes que se forman sobre el primero Serían la menor Sobre el cuarto re menor Y sobre el quinto mi menor ¿Sí? Todas las notas naturales Serían los mismos acordes Son los mismos acordes que se forman Sobre la escala de do mayor Pero en este caso Utilizándola en la escala de la menor Donde el la es la tónica ¿Es así? Bueno, vamos a escuchar entonces El otro tema que era Habana Aguila Vamos, estamos escuchando entonces Habana Aguila ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Se escuchaba? ¿Se escuchaba? ¿Se escuchaba o no? Entonces, en este tema que acabamos de escuchar Habana Aguila ¿Sí? Vamos a ver si podemos compartir la partitura Bueno, como podemos ver entonces acá En el tema Habana Aguila Por lo que dice la armadura de clave Estaríamos en presencia de una escala Sin alteraciones accidentales O sea que estaría o en do O en la menor Eso Lo voy a empezar a corroborar Con el transcurso de la melodía Viendo que Por ejemplo Las notas donde caería en reposo Sería la Los acuerdos que estamos utilizando Son la menor Y usa mi mayor Ese mi mayor ¿Sí? Que vemos acá Lo utiliza Justamente porque aquí Vemos Una nota que es Sol sostenido Y ese sol sostenido Sería el séptimo grado Ascendido De la escala de la menor No tiene sol natural Tiene sol sostenido O sea que Es una escala en la cual Tenemos Del quinto grado Que salta Del quinto Al séptimo grado Ascendido Y luego baja Al sexto Formando Una segunda aumentada Esa segunda aumentada Tan característica De Esta Sonoridad De este tipo de escalas Que por lo que vemos Parecería Que fuese un caso En el cual Las sonoridades Que está utilizando Serían los de la escala Menor Armónica ¿Sí? En la cual Está el sol sostenido Como sensible tonal Aparece En vez del mi menor Que aparecería En la escala De la menor natural Aparece el mi mayor Pero se produce Un salto De segunda aumentada Entre el séptimo Ascendido Sol sostenido Y el sexto Grado Fa El sexto El sexto El sexto